¿No tenías que haber invertido en acciones preferentes? Estáis arruinados. ¿Puede alguien reírse de algo así? ¿Puede alguien disfrutar con la desgracia ajena? ¡Pero se lo iba a quitar ya! ¿Hay alguien capaz de disfrutar con el mal de los demás? ¡Sí! ¡Es él! ¡Perengario el Tractorista! Perengario el Tractorista sale a cazar. En ocasiones no encuentra presa. Pero él sabe que si espera, logrará su recompensa. ¡Sí! ¡Es él! ¡Perengario el Tractorista! Duerme en su remolque, pero no descansa porque se descojona de las desgracias que ha visto durante el día. Estáis arruinados. ¡Sí! ¡Es él! ¡Perengario el Tractorista! Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Con algodón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!